Y le decía que yo siempre me sentía más cómodo en esta posición. Y un día, creo que la primera vez que hablé con Cristina, personalmente había hablado dos veces por teléfono. Cristina me dijo así, dejá de te joder con esto, vos tenés que hacer política. Y yo me quedé pensando, capaz que tiene razón. Bueno, ahora soy precandidato a presidente, así que un poquito de caso le hice.